Seguimos en esta noche de martes y como bien dijimos que se viene la Navidad mañana en la Plaza San Martín de la zona oeste se va a realizar esta fiestita navideña donde tendrá la presencia de Papá Noel, de los Reyes Magos, habrá juegos, obras de teatro y de títeres, buffet, todo esto organizado por la Juventud Radical y la Iglesia Fuente de Vida, vamos a compartir la nota. Nos encontramos con Martín Bianchini y Hugo Oviedo quienes juntos están organizando una fiestita navideña que van a realizar aquí en la Plaza del Lado Este de la Ciudad. Bienvenidos. ¿Qué tal Gisela? ¿Cómo estás? ¿En qué consiste lo que estaban organizando? Bueno, la idea surgió a partir de amigos que tenemos en común, tanto en la Juventud como en la Juventud de la Iglesia. Vamos a hacer una fiestita navideña, veíamos que no había mucho movimiento con ese motivo y vimos que se nos estaba viniendo muy encima la fecha para hacer alguna colecta como hemos hecho en otro momento, así que la idea era hacer algo así como una quermés navideña. Encontramos un par de caraduras que se animaron a disfrazarse de Papá Noel y bueno, los chicos de la Iglesia se engancharon también con la idea de francesa de Reyes Magos, de traer obras de títeres. Estamos organizando un poco ese tema. Y bueno, realizar un poco juegos en la plaza, variados, ver una luna enjabonada, va a haber carrera de embolsado, juegos de quermés, digamos. Bueno, va a haber bufé, invitamos a los emprendedores que con mucho gusto han aceptado. Así que la idea es pasar un miércoles distinto. Hugo es quien pertenece a la Iglesia, a la Juventud de Fuente de Vida. ¿Y cómo se están preparando para este momento? Sí, ahí como decía Martín, todo surgió así, creo que recibió una llamada, fue el sábado, el fin de semana y bueno, se armó todo así rápido, pero bien, con muchas ganas, con mucha energía. Estamos ahí, ahí nomás activamos a los jóvenes para poder participar de esto y colaborar en lo que podamos. Yo les dije a Martín, estamos como Ministerio Fuente de Vida en sumar en esto. Así que estamos trabajando, vamos a trabajar en el tema del bufé, en la coordinación de juegos. Y bueno, y si Dios permite, y se adelantan los reyes, pues también pueden estar los reyes, también el grupo de jóvenes está queriendo preparar una obra de títeres. Así que sumando, sumando, yo creo que eso es importante, y con la idea de que los chicos y los niños puedan pasar un momento agradable y poder dentro de todo convocar a los padres de ambos sectores de la ciudad, que ese es el gran desafío que tenemos y que se pare esa barrera que quizás haya. Así que los invitamos a todos los que puedan participar, a todas las instituciones. Yo estoy haciendo una invitación por Facebook a todo el mundo, así que a los que puedan participar. ¿Para recordar el lugar y el horario en que se va a realizar la fiesta? Bueno, el lugar va a ser la Plaza San Martín, pero de la zona este, la que está enfrente de la Escuela 281, podríamos decir. La actividad va a empezar a partir de las 18 horas, así que empezamos con esa convocatoria, bien como dijo Hugo, pedirle a la gente que se apropie de los espacios que son públicos, que son de ellos, que no se trata de que porque está en una zona o en otra es para un sector u otro, para un barrio u otro. Es un poco el mensaje que queremos dar, que sea algo abierto para todos y tratar de empezar a construir esta ciudad que queremos empezar a construir, a integrar a grandes y chicos en lo que son los playones de juego, en lo que son actividades como títeres, payasos, como Papá Noel, etc. También queríamos aclarar que en caso de lluvia, porque haya anunciado tormenta mañana, se va a suspender la actividad para el sábado 2 de enero, que sería el primer fin de semana, porque la idea era tener la mayor convocatoria posible y si llega a llover podríamos hacerlo en un lugar techado, pero sabemos que la convocatoria no va a ser la misma. Así que bueno, la idea un poco es que haya la mayor cantidad de chicos posible.